bueno amigos y entonces para la masa para las empanadas es exactamente la misma que se ocupa para las donas pero vamos a empezar de nuevo vamos a ocupar 500 gramos de harina de todo uso vamos a ocupar 90 gramos de mantequilla una pizca de sal vamos a ocupar 7 gramos de levadura 150 gramos de azúcar vamos a ocupar 250 mililitros de leche vamos a ocupar un huevo y vamos a ocupar una cucharadita de vainilla la leche si quieren la pueden entibiar o si quieren así fría no importa va a salir de todas maneras igual o si no quieren ocupar leche lo pueden echar de agua bueno y para freír este echar en aceite las empanadas vamos a ocupar aceite el necesario vamos a ocupar harina para estirar la masa cuando ya esté lista y vamos a ocupar azúcar igual al necesario para espolvorear las empanadas bueno pues vamos a empezar añadiendo los 250 mililitros de leche vamos a agregarle el huevo vamos a agregarle la vainilla la mantequilla vamos a agregarle la levadura a otro lado la pizca de sal y la azúcar lo pueden hacer así o ir revolviendo e ir echando de una en una pero pues al final de cuentas termina haciendo lo mismo como queda así aguadita vamos a necesitar la harina que les había comentado irle poniendo de poca en poca conforme la masa no la vaya bien aproximadamente vamos a estar amasando unos de 10 a 15 minutos dependiendo como ustedes vean su masa ok ya que ya no puedo seguir amasando aquí lo voy a hacer es con la mesa bien limpiecita echar la harina y vamos a amasar aquí mi masa se puso un poquito durita y voy a añadirle un poquito más de leche solo un poquito es conforme se los vaya pidiendo su masa si no les piden pues se quedaría con los 250 de leche pero si les pide echen un poquito más bueno pues mi masa ya está amasadita vean se va subiendo solita y ahora lo que voy a hacer es volverla a vaciar en el topper donde la voy a dejar reposar pero lo que tengo que hacer es agarrar aceite y echársela a toda mi masita poquito aceite como ustedes gusten ya no hay necesidad de que le echen a todo el topper con que le echen a la masa para que el momento en que estire no se seque más aparte ahorita lo vamos a tapar a cubrir con papel film y otra cosa yo la yo la leche se la eche fría porque aquí en donde nosotros vivimos hace mucho calor ahorita está haciendo mucho calor está el sol a todo lo que da pero si ustedes viven en alguna parte donde hace mucho frío tienen que poner a entibiar su leche o su agua lo que sea no se la pueden echar fría o tal vez si se la pueden echar pero va a tardar muchísimo más tiempo en que suba y la levadura empieza a trabajar como debe de ser entonces voy a dejar reposar mi masa unos 30 minutos para después empezar a hacer las empanadas como vieron ya le puse el papel film si no tienen de este le pueden poner una bolsita o un trapito algo para que suba un poquito más rápido entonces nos vemos en 30 minutos bueno pues ya haber pasado media hora ya infló nuestra masa y ahora sí es momento de empezar vamos a ver cómo es que sí le sirvió el hule y más aparte el aceite que le echamos y ahora vamos a extender harina vamos a extender que quede un poquito gruesa aproximadamente como de un centímetro un centímetro y medio ya dependiendo de qué tan gruesas las quieran ustedes está extendida con mi harina a la mano voy a ocupar este vaso la boca del vaso es de 4 centímetros y lo que vamos a hacer es meterlo a la harina y así lo pueden hacer con uno de crema pura o con un vaso de vidrio de la medida que ustedes quieran y cada vez que vayamos a hacer una nueva empanadita se le tiene que meter a la harina bueno y ya están me salieron 20 de 4 centímetros y ésta se la podemos quitar o con éstas podemos hacer bolitas también con una tapita de refresco con lo que tengan pero yo quiero hacer pura empanada entonces retiro esto y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es solamente volverla a juntar y en esta charolita voy a echarlas para que reposen y vuelvan a inflar pero le tienen que echar harina para que al momento de que inflen ustedes las vayan a agarrar para echarle al aceite no se les vaya a quedar pegada en la mesa o por ejemplo en esta charola y así van a ir directamente le dan un pequeño espacio igual le pongo harina y la vamos a extender no quedan tan delgaditas es de un centímetro y ésta la voy a hacer bolita y también voy a dejar que repose y ésta la echaré al aceite ahorita el aceite ya lo prendí ahorita está en fuego bajo en lo que mis demás este empanadas empiezan a subir vean aquí y aquí hay que dejarlo reposar ok voy a checar si ya está listo el aceite vean éstas ya se vieron y mi aceite ya está listo entonces voy a ir echando las empanadas y lo comandante y comandante y suscríbete Voy volteando. Bueno, ya las voy a empezar a sacar porque ya están listas y después de estas sigo con la última ronda. Y estas últimas ya también ya están listas y ya las voy a ir sacando. Bueno, ya están listas y ahorita que están calentitas de una vez, vamos a ir poniéndolas de azúcar. Estas no tienen que esperar a que se fríen. Ya están todas azucaradas. Ok, ya están listas las empanadas, ya están azucaradas. Ahora solamente hace falta ponerles el relleno de crema pastelera o de arroz con leche. Y lo que vamos a hacer es, con un cuchillo de sierra, solamente le voy a partir la mitad, abro la boquilla, vean, queda bien cocidita. Y ahora el arroz con leche. Y así es como va a quedar. Las voy colocando aquí y así me voy a ir con todas las demás. Esta lo voy a hacer de crema pastelera. Vean, ya está fría, deben de estar frías. La cantidad que ustedes quieran ponerle. Gracias. Bueno amigos Pues ya están listas las empanadas rellenas Hice de arroz con leche Y también hice de crema pastelera Y si no saben Cómo se hace la crema pastelera Vayan a ver a mis videos anteriores Cómo es que se tiene que hacer Y ahí les doy las medidas exactas Y pues solamente nos queda probar En total nos salieron con medio kilo de harina Y todos los demás ingredientes Veinticinco Veinticinco empanaditas Y aquí no verán las veinticinco Porque ya hice repartición con mi mamá Con mis sobrinos Y pues están calientitas Y es momento de probarlas Yo quiero probarla de crema pastelera Y están calientitas Ya saben Todo es mejor Siempre estando calientito Y pues vamos a probarla Veanla Vean la crema Y pues le echan la cantidad de crema pastelera O de arroz con leche O de lo que sea su relleno La cantidad que ustedes quieran Y pues vamos a probarla Vean Está muy buena El relleno De la crema pastelera No lo dejé tan tan dulce Porque ya con lo dulce Del azúcar de afuera De la empanada Tiene Pero ya también es cuestión de gusto Si les gusta muy dulce Lo van a dejar un poquito más dulce Está muy buena Vean la de arroz También está muy buena También tengo el video De cómo hacer el arroz con leche En serio que la tienen que hacer Imagínense si las vendieran Cada empanada Pues no están nada chiquitas La verdad Veanla Están casi del tamaño De mi palma De mi mano Y pues estas Por lo regular Las venden Que como de a 5 pesos En realidad pues Casi no compro Pero esta vez Se nos antojaron 25 Este Empanadas Con 500 gramos de harina O sea Salen bastantes Para mi que esto si es negocio Y pues con la crema pastelera O sea No se gastan Prácticamente nada O sea Es súper económica Y sabe muy rica Entonces pues Si les gustó este video No olviden darle like Compartir No olviden suscribirse También por favor Y no olviden Que en la parte De aquí abajito Les estaré dejando Dos circulitos Para que vayan Y se suscriban A nuestros dos canales Y también del otro lado Les estaré dejando Videos anteriores Para que vayan Y los vean Mi nombre es Dani Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!